¿Qué? Que usted dice que es bonito verlo así, todos con la cámara apagada. Bueno, o sea, qué bueno estar con ustedes, qué bien que Camilo es un poco más literal. No me escuchan. No me escuchan. Perfecto, perfecto. Luis Andrés dice, bueno, que él no me escucha, no sé si de pronto verificas tu micrófono. Pero bueno, ya hay tres, ya hay 24 personas en la sala. Muy buena asistencia, sin embargo, en la clase de los días viernes, porque también hay unos chicos del miércoles, hay 42 estudiantes, por lo tanto, pues no estamos ni la mitad. Sin embargo, como saben, ya este video se está grabando. Pero bueno, chicos, antes de comenzar cualquier cosa, me gustaría saber cómo se sienten hoy. Me lo escriben en el chat, los leo a todos. A ver, I'm great today. How are you? Are you happy, sad, hungry, tired, bored, anxious, worried, normal, so-so. ¿Qué más los demás los leo, los leo? Good, bad, pretty good, I'm doing well, very good. I'm super, very good, thanks God. So-so, dice Kevin. Bueno, vamos a animar a Kevin. Fabulation, okay. Are you happy, dice Jeffrey, with all the energy. Bueno, me alegra mucho. Qué bueno, chicos. Antes ya, a mí siempre me gusta saber cómo está el mood de la clase antes de iniciar. Pero así que hoy se cansado y un poco estresado. Bueno, vamos a quitar ese estrés hoy. Entonces, voy a comenzar. My day is very good, but go visit my grandparents, grandparents. Okay, that's interesting. Bueno, entonces voy a comenzar dándoles unos anuncios, okay. Anuncios importantes para la próxima semana. Entonces, primer anuncio importante. Profe, regálanos unos minuticos mientras terminamos la clase anterior, porfa. Natalia Marín. ¿Tú eres una de las que está en clase presencial o cómo? ¿Quién me...? No, profe, lo que pasa es que estamos terminando una clase de lectivo y el profesor todavía no ha terminado de hablar, pero ya le estamos avisando que ya tenemos que entrar a la clase suya. Claro, claro, sí. Entonces, para que él pueda terminar adelante. Bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a ir dando los anuncios mientras tanto, pero sí deben decirle al profe que, o sea, que tiene que respetar los horarios, porque pues, ajá, la clase comienza a las 11 y media. Entonces, bueno, Natalia, gracias por avisarme. Entonces, mientras tanto voy a comenzar solamente con los anuncios, que son importantes. Entonces, bueno, chicos, primer anuncio importante. El parcial es la próxima semana, ¿ok? El parcial del primer corte del semestre es la próxima semana. Entonces, ese parcial tiene lugar en la semana 5 y en este momento estamos en la semana 4. Es por esa razón que toca hacer el parcial. ¿Qué va a pasar entonces la próxima semana? No vamos a tener reunión en vivo. No nos vamos a ver. Lo que ustedes van a hacer es que desde el día lunes, desde este lunes, todos van a tener su parcial disponible en Google Classroom. Entonces, ustedes van a tener desde el lunes hasta el viernes para hacerlo. ¿Hasta el viernes a qué hora? O sea, hasta el viernes a la hora que se acaba la clase. O sea, hasta el viernes a la 1 de la tarde ustedes tienen plazo de hacer su parcial. Ya ustedes decidirán en qué momento del día les sacan, si en la mañana, si en la noche, en la tarde. Ya ustedes, esa es decisión de ustedes. Pero, ojo, voy a ser clara con esto. Cuando yo les digo que tienen todo ese día, o sea, tienen desde el lunes hasta el viernes a la hora de la tarde para hacerlo, no es que yo voy a comenzar el parcial el lunes y lo termino el viernes. No. A lo que yo me refiero es que ustedes tienen la elección de escoger el momento en el que van a hacer el parcial. Porque el parcial va a tener una extensión. O sea, va a tener un lock, por así decirlo. Que apenas ustedes entren a hacer el parcial, van a tener un cronómetro. Ustedes van a tener 80 minutos para hacer el parcial. Lo comienzan a hacer el martes, el miércoles, jueves, el viernes, el lunes, día que sea. Cuando usted comience a hacer el parcial, tiene solamente un intento y tiene 80 minutos para realizarlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, que ustedes, cuando ya ustedes sepan, el momento que van a hacer el examen, tomen esa decisión a conciencia. Que ustedes sepan que no los van a molestar, que no les va a comenzar una clase en dos minutos después de comenzar. O sea, que no va a estar el perro ladrando, desconcentrándolos, etcétera. Si no, que sea un momento propiso para ustedes si lo quieren hacer en la madrugada a la hora que ustedes quieran. Entonces, ya saben, parcial. La próxima semana no tenemos reunión. Usted nada más lo que hace es ir a su Google Classroom en el momento de la semana que quiera, desde el lunes hasta el viernes a la una de la tarde. Y hace su parcial. ¿Vale? ¿Claro está ahí lo del parcial? Bueno, muy bien, gracias. ¿Puedo poner preguntas? Claro, cuéntame. Bueno, normalmente la plataforma no se cae. O sea, lo que de pronto se les puede caer es el internet. Y ojo, en ese caso si ustedes, o sea, mejor dicho, de todo el tiempo que tienen en la semana, del lunes al viernes, cuentan con la mala suerte. Que en el preciso momento que están haciendo el parcial, el electricaribe se luce, como siempre. Entonces, mejor dicho, me manda por WhatsApp un video de la luz, usted prendiendo el foco y no le prende, y el poste de al frente, y la plancha la conecta, y que yo vea realmente que es que no hay luz. ¿Ok? O de una semana sin luz. Exactamente, o sea, por eso les digo, o sea, uno nunca sabe, pero igual por eso les digo, o sea, si de repente, o sea, qué casualidad, yo cogí el jueves a las 8 de la noche, y el jueves a las 8 de la noche lo quitó el electricaribe. Entonces, usted por WhatsApp me grabó un video mostrándome el calendario que tiene colgado en la pared, y el foco que no prende, y la plancha y la nevera. O sea, para yo ver qué es real, qué es, porque obviamente así con esta, con, o sea, así como estamos en esta modalidad, le toca a uno, pues, buscar otros métodos para corroborar las cosas, porque ustedes saben que nunca falla. Entonces, después de que se cae esta clase, ya va a estar subido el parcial. O el lunes, precisamente el lunes. No, el parcial les va a aparecer a ustedes el lunes. O sea, el lunes es el día que a ustedes les va a aparecer el parcial, porque no lo he, no lo he publicado todavía. A ver, listo. Vale. Segundo, segunda nota importante. Chicos, necesito que porfis se empiecen a organizar en grupos de a cuatro. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, exactamente, si se murieron, entonces me pasan a Los Ángeles, al de que está en la puerta del cielo, me pasan al que sea, pero que yo vea que es verdad las cosas que me están dando. Entonces, necesito que se vayan organizando en grupos, porque yo les dije a ustedes que al final del semestre, ustedes me iban a hacer un video de un tema en específico que yo les iba a dar, o que yo les voy a dar. Entonces, eso, como en la vida, a veces a nosotros no nos gusta hacer las cosas con gente, pero la vida es así. O sea, a veces, en la vida real, ustedes están estudiando para ser profesionales. Y ojo, cuando ustedes van a un trabajo, ustedes se encuentran el que le cae bien, el que le cae mal, el que le cae pésimo, el que no lo soporta, etcétera, como hay gente que le cae muy bien. ¿A qué voy con esto? Que ustedes tienen que, como parte de la experiencia de todo, de la vida, del crecimiento de todo, también hay que variar en los trabajos que se hacen. Entonces, ¿qué van a hacer? Desde ya se van a organizar en grupos de cuatro o de cinco. Yo les doy a ustedes la libertad de que elijan si es de cuatro o de cinco. ¿Qué pasa? Ya, lo único que quiero, por el momento, es que se organizen en los grupos lo antes posible. O sea, perfecto si es de aquí al domingo, o sea, antes del lunes, antes del día de parcial, que ustedes ya se organizen con su grupo. Y, ojo, otro, les digo yo, miren, no quiero que ninguno me escriba, teacher, es que yo no tengo grupo. Oigan, el que no tenga grupo, para esa razón, tenemos los grupos de WhatsApp. O sea, si usted no conoce a nadie porque es de otra carrera, no importa, escriba en el grupo. Miren, yo no tengo grupo. O sea, ya trabajen con el que sea, no tienen que ser su amigo. ¿Ok? Ustedes trabajen con el que encuentren. Miren, yo soy tal persona, no conozco a nadie. Ya, y ojo, otra cosa bien importante. La profesión... Sí, o sea, no el video. Lo que necesito es que se coloquen en grupo lo antes posible. Ah, ok, para el proyecto final. Exactamente. O sea, lo que necesito es que cuanto antes ustedes se coloquen en grupo. Ojo, obviamente ustedes saben que son, hay aquí estudiantes del miércoles como el viernes. Entonces, obviamente ustedes verán si se mezclan o si se quedan con los del miércoles, cada quien, los del miércoles con los del miércoles, los del viernes con los del viernes. Pero, en fin. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, quiero dejar claro. Chicos, yo no estoy mandando a nadie a reunirse en vivo y en directo. Ojo, no estoy mandando a nadie. ¿Qué pasa? Así como yo tengo las reuniones con ustedes, aquí por Meet, ustedes pueden reunirse con su grupo por Meet, por Zoom, por WhatsApp, por Messenger, por el que ustedes quieran, y también hablar de lo que sea que vayan a hablar. Y al final del video ustedes verán cómo hacen para que cada quien en su casa grabe lo suyo. Después algunos de ustedes se ponen de acuerdo y ese es el que pega los videos de los cuatro o de los cinco. No sé, pero no va a ser algo tan complicado. Y yo no estoy mandando a nadie a que salga de su casa. Ojo con eso. Yo no estoy mandando a que hagan un trabajo en grupo, pero ya ustedes verán cómo hacen para llevarlo a cabo. Si cada quien lo graba por su lado. Si ustedes, si se quieren ver, o sea, lo que ustedes quieran, ¿vale? Por ahora yo lo único que les estoy pidiendo es que se coloquen en su grupo. Porque lo más probable es que este fin de semana yo les envíe a ustedes el formato que es una sola hoja. O sea, es una hoja que dice, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Y tal. O sea, unas cositas donde ustedes tienen que hacer además unos parrafitos chiquiticos. Entonces, lo más probable es que yo se los empiece a enviar este fin de semana. Entonces, yo quiero que ya todo el mundo tenga claro con quién va a estar. Ya sabes, si no tiene grupo, escriban el grupo de WhatsApp. No tengo grupo. Métanme en alguno. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a que vayan armando los grupos. Soy de comunicación de visual. ¿Quién se mete conmigo? Bueno, el último anuncio es con respecto a las tareas. Miren, chicos, yo sé que el tema de la clase pasada estuvo un poquito difícil. De hecho, yo hasta les subí un poquito al nivel de la tarea de la semana pasada porque les coloqué bastantes opciones de respuesta. En algunos les coloqué 8 o 10 opciones de respuesta. Pero era para ir midiendo, pues, cómo están. Por esa misma razón, a la tarea de la semana 3, o sea, la que tenía fecha de entrega hoy, estaba más sencilla. Era una comprensión de lectura, etc. Pero, chicos, yo les digo algo. Algunos, en la tarea de la semana 2, sacaron, o sea, no llegaron ni a 1. Y que 0.8, otros 1.2, 1.3. O sea, notas muy, muy bajitas. ¿A qué voy con esto? Yo le vengo a dar un tip y le puedo dar un consejo. Pero, miren, si ustedes tienen, por así decirlo, el machete, porque ustedes literal tienen el machete. ¿Por qué? Porque las clases que yo les doy, las grabo. Yo se las grabo y se las subo a su plataforma. Entonces, si yo sé que yo no entendí muy bien, me distraje, pasó la mosquita, yo me quedé viendo la mosca, no escuché, etc., el internet estaba malo, o yo simplemente no doy para el inglés. Entonces, oye, cuando yo me voy a colocar a hacer la tarea, yo me pongo a hacer la tarea viéndome la clase. ¿Ustedes por qué no hacen eso? O sea, pongan a saber la clase al mismo tiempo, o sea, la clase donde yo di esa tarea, al mismo tiempo que hagan la tarea, y les aseguro que sacan un 5. ¿Por qué? Porque van a empezar a escuchar la explicación de lo que yo les estoy poniendo a ustedes de tarea, porque lo que yo pongo de tarea es exactamente lo que yo doy en la clase. Yo no pongo nada en la tarea que no haya dado en la clase. Entonces, se lo estoy dando como un tip. O sea, si ya yo sé que quiero tenerla, seguro sacar un 5. Yo abro el video de YouTube de mi tarea mientras me pongo a hacer la tarea y estoy viendo, y así. Si ustedes ya tienen esas herramientas, utilícenla. O sea, antes era porque las clases eran en vivo y ya después se les olvida lo que yo decía. Ya, pero aquí la tienen en YouTube. O sea, para que la repitan y la re-repitan. Entonces, ¿esto es para qué? Para que, por favor, las notas de las tareas, intenten sacarlas todas en 5. O sea, saquen las 5. Si todo el mundo saca 5, a mí no me importa. A mí no me pesa nada colocarle un 5 al que lo saque ya. Entonces, obviamente, lo que sí los invito es a que sean honestos. O sea, no quiere decir que van a sacar un 5 que otra persona les haga la tarea, no. Pero mírense la clase mientras hacen la tarea y verán que les va mucho mejor. ¿Ok? Oiga, profe. Profe, una pregunta. En esa tarea, perdón, había preguntas de índole personal. Por ejemplo, había una pregunta que decía... ¿Alguna vez has estado interesado, creo que en el tema de bajar de peso de los estadounidenses o algo así? Entonces, me parecía que era una pregunta más para mí y no de acuerdo al texto. ¿En la que yo envié, no? No, hay una... En las preguntas decía, había una, recuerdo muy bien que decía, ¿alguna vez estás interesado por este tema o algo así? Déjame ver inmediatamente porque... Déjame ver inmediatamente porque... Si ustedes la leen de esa manera, claro que es una pregunta personal, pero ustedes tienen que leer las instrucciones del ejercicio, porque si no leen las instrucciones del ejercicio, no van a saber lo que van a hacer. Miren lo que dice, la tarea que he quedado para hoy, o sea, que ustedes tenían que enviar hoy, dice, entiende desde el contexto. Dice, usa el contexto del artículo que acabas de leer para ayudarte a elegir el significado igual a la palabra que está subrayada en cada frase. Entonces, en esa primera pregunta que dice ahí, dice, ¿alguna vez te has preguntado por qué los americanos struggle with, with watching their ways? O sea, ahí le están citando una frase, pero ustedes lo que tenían que buscar era que, ¿cuál era el significado de la palabra que ellos están subrayando? Entonces, yo no puedo saber eso si yo no leo las instrucciones del ejercicio. ¿Vale? ¿Entendiste, Camilo? Bueno, sí, no, déjame lo abro otra vez porque, o sea, yo dije a índole personal, aquí decía... No, porque, según lo que tú me estás diciendo, yo entiendo que no leíste el enunciado, o sea, las indicaciones. ¿Le puedo decir algo? Todavía no se los he desactivado para que lo editen. Si alguno no lo hizo como era, como lo estoy explicando en este momento, entonces, le voy a dar un chance, le voy a dar una hora más después de que se acabe la clase para que ustedes revisen y cambien lo que tengan que cambiar, ¿vale? Entonces, agradezcanle a Camilo que hizo la pregunta. A ver, ahora sí, entonces, ya habiendo dicho todo lo que ya dije, entonces, ahora sí vamos a iniciar con la clase. Entonces, voy a presentar, esperenme un segundito, voy a presentar mi pantalla. Listo, entonces, ahora que ya estoy presentando mi pantalla, les voy a agradecer que me busquen en la lista de personas y me fijen. ¿Para qué? Para que siempre estén viendo el libro, siempre tienen que estar viendo el libro, ¿ok? Entonces, si en algún momento se les quita el libro y se les pasa para mi cámara, es porque no me fijaron. Entonces, ya todos me deben tener fijado, vamos a iniciar en este momento. Listo, todos ya me fijaron, me responden, por favor, en el chat. Sí, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo están? Realme un segundito aquí, necesito enviar un... Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Ya todos están viendo el libro, ya todos me dijeron que sí, realme un momento para enviar un mensaje aquí. Aquí, ya. Bueno, listo, entonces, el tema que vamos a dar hoy, hoy vamos a dar dos gramas. Y es importante que ustedes presten atención, porque esto va a entrar en el parcial. Y no solamente que va a entrar en el parcial, sino que también lo van a ver en la tarea que les va a quedar de la clase de hoy. Por lo tanto, ya saben, el que quiera sacar cinco en la clase, en cinco de la tarea que va a quedar de la clase de hoy, entonces, conéctense. Conéctense, véanse la clase mientras están haciendo la tarea. A ver. A ver, dice. Gerunds and infinitives. Hoy vamos a aprender la diferencia acerca de gerundios y de infinitivos. Entonces, dice, gerunds and infinitives come from verb forms, but function as nouns in a sentence, often as direct objects. Entonces, dice, los gerundios y los infinitivos vienen de formas verbales, pero funcionan como sustantivos en una oración. Muy seguido como objetos directos. Entonces, dice, gerund, the same as an ing form of verb. Ojo, cuando nosotros decimos un verbo en su forma gerundia, quiere decir, o en su forma en gerundio, quiere decir, un verbo con su forma ing. Ustedes saben que en inglés, por lo general, usted está en el nivel 7, cuando nosotros vemos un verbo que le colocamos el ing, este que está aquí al final, nosotros inmediatamente pensamos que está en que, a ver, ¿quién me dice? Repite la pregunta. Presente. Exactamente. Cuando la oración termina en ing, es presente. Cuando el verbo termina en ing, creo que es presente. Ejemplo, player, jugando. Exactamente. Entonces, si tenemos una forma ing, jugando. Entonces, yo lo que quería era, con esto, ¿qué pasa? Ustedes deben sacarse de la mente que cada vez que ustedes vean un verbo que termina en ing, es porque está en presente continuo. Porque, por ejemplo, si yo digo, yo estoy durmiendo. I am sleeping, ¿cierto? Ese ing inmediatamente lo transformamos en ando o endo. O sea, que lo que sea que está sucediendo es en el momento. Pero resulta que eso es presente continuo. Pero cuando nosotros hablamos en gerundio, esas palabras en ing no siempre indican que algo está pasando en el momento. A veces, con ciertos verbos, se usa como un sustantivo. O sea, como el objeto directo o algo que nosotros hacemos o el porqué de lo que nosotros hacemos o sentimos. Ya les voy a explicar. A ver. Y luego tenemos otra forma del verbo, que es los infinitivos. Miren que estamos hablando acerca de los gerundios y los infinitivos. Los gerundios son los que terminan en ing. Y los infinitivos son los que están en su forma base y antes tienen el to. ¿Ok? Entonces, el to más la forma base de un verbo. Vamos a ver, para que ustedes entiendan la diferencia entre los infinitivos, los gerundios y los infinitivos en una oración. A ver, vamos a ver esta, dice. She enjoys painting. She enjoys painting. ¿Ustedes qué piensan que dice esa oración? She enjoys painting. ¿Nadie entiende? Ella disfruta pintar. Exactamente. Pero ahí les hago una pregunta. Si ya ustedes saben, o hasta donde sabían, era que el ING significaba pintando, ¿por qué en este caso no se dice she enjoys to paint, por ejemplo, a pintar? Si no, paint, ¿por qué? Porque resulta que hay algunos verbos en inglés que obligatoriamente, ojo, obligatoriamente, después de ese verbo, nosotros debemos colocar el verbo que continúa con un ING. Y no quiere decir que es que se esté realizando en el momento, no, sino que se necesita esa forma verbal para que tenga sentido, porque en ese caso ese gerundio viene siendo el objeto, o sea, el por qué. Si yo les pregunto a ustedes, miren, ella disfruta pintar. Si yo les pregunto, ¿qué es lo que ella disfruta? Pintar. Exactamente, o sea, que pintar, exactamente, que pintar como es el objeto directo, o sea, es la razón, es lo que ella disfruta, ¿ok? Lo que ella disfruta, ¿qué es lo que ella disfruta? Pintar. Entonces, como ese es el objeto directo, entonces lo debemos colocar en gerundio con el verbo enjoy. Vamos a ver acá, aquí dice, he wants to paint the kitchen yellow. He wants to paint the kitchen yellow. Él quiere pintar la cocina de amarillo. Ay, lo siento. Ok, él quiere pintar la cocina de amarillo. Ok, en este caso, el verbo wants no nos dice que debemos usar, o no, la regla no nos dice que el verbo que continúe debe ir con el color. Con ING, sino que debe ir en su forma infinitiva, o sea, le colocamos el tú más el verbo normal. Él quiere, ¿qué? Pintar la cocina de amarillo. Ojo, miren, ustedes tienen que ver dos cosas. Por ejemplo, con las dos formas del ING. Una es la forma presente, así como yo les digo que se usa el ING para actividades que se están haciendo en el momento. En este caso dice, she is painting. Ella está pintando. Aquí se estamos diciendo algo en el presente que está sucediendo en el momento. Pero miren, en la segunda dice, the trip was relaxing. Ok, en este caso, nosotros utilizamos esta forma del verbo en gerundio para expresarlo como un adjetivo. Ok, entonces, the trip was relaxing. Ok, no podríamos decir, the trip was to relax. Porque tendría otro sentido. Ahí diría, el viaje fue para relajarnos y no el viaje fue relajante. Entonces, ahora vamos a ver en qué casos se usan los gerundios. Dice, use a gerund after the following verbs and expressions. Usa los gerundios después de los siguientes verbos y expresiones. Entonces, ojo, miren, esto es una ayuda grande. Y le puedo decir por qué. Porque a ustedes en la tarea, le va a salir, por ejemplo, en la tarea que les va a quedar del hoy, le va a salir, di si esta oración está correcta o está incorrecta, por ejemplo. Entonces, el verbo puede estar en ING, así como está aquí, o en vez de ING puede estar en infinitivo, o sea, con to paint. Pero, ¿qué tienen que hacer ustedes? Entonces, aquí ya les van a dar una lista de los verbos que les piden, o sea, que ustedes deben colocar el verbo que sigue en su forma gerundia, o sea, con el ING. Entonces, después de avoid, se debe usar el verbo que sigue en ING. Por ejemplo, yo avoid significa evitar. Entonces, yo quiero decir, yo... yo evito conducir rápido. Yo evito conducir rápido. A ver, ¿quién me dice cómo sería? Sí, ya les estoy diciendo que avoid es evitar. Y que después de avoid el verbo debe ir en ING. ¿Qué es tu, profe? Dale, díme. Avoid, ¿no? Ojo, miren. ¿Qué están diciendo? Aquí nos están dando la lista de los que después del avoid, el verbo que sigue debe ir en ING. Entonces, ¿le voy a repetir? Sí, que es, I avoid driving fast. I, ajá. I avoid driving fast. Driving fast. Tan simple y sencillo como esto. ¿Y por qué ustedes saben que es driving y no, por ejemplo, to drive? Fácil. Porque ya nosotros tenemos una lista de cuáles son los verbos que después de estos verbos, el verbo que le sigue debe ir en ING. Entonces, ya tenemos que, después de avoid, después del verbo evitar, el que sigue, el verbo que sigue debe ir en ING. I avoid driving fast. Vamos a ver con el segundo. Otro que está, el verbo discutir, discuss. Entonces, yo, a ver, una frase en español que se me ocurra para que ustedes me la traduzcan. Bueno, vamos a hacerle con decir, bueno, otro. Bueno, esta, avoid, discuss, dislike, don't mind, enjoy, feel like, practice, quit, suggest. Después de todos estos verbos, nosotros debemos colocarlos en ING. A ver, por ejemplo, con el feel like. Ojo, miren con este. Y lo voy a hacer con este para que ustedes lo tengan claro. Bueno, miren, este verbo es feel like, es totalmente diferente a like, porque like es gustar. Y feel like es sentirse como. Entonces, ya yo sé que estos verbos, que todos estos que están aquí, me están diciendo que después de ellos, el verbo que le sigue, debo colocarlo en gerundio, o sea, terminando en ING. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, con el verbo feel like, cómo diría yo? Me siento como, como para bailar. Ok, me siento como bailarín, como, con ganas de bailar. ¿Cómo sería entonces eso? Y ya le estoy diciendo que sentirse como se dice feel like. I feel like dancing. Perfecto. ¿Y por qué? Porque ya saben que después de todos estos verbos, tiene que ir el dance, tiene que ir el verbo que le continúe en ING. Cuando ustedes estén haciendo la tarea, coloquen, busquen el video y coloquen la lista aquí. Ah, bueno, mira, esta oración tiene tal verbo, y el que sigue no está con ING, entonces está mal. A ver, ¿cómo digo yo entonces, por ejemplo? Yo. A ver, yo practico. Yo practico hablar inglés, por ejemplo. Yo practico hablar inglés. Yo practico hablar inglés. Exactamente. Yo practico. Speak in English. Speak in English. A ver, a la misma persona que me respondió, ¿por qué tú sabes que es speaking y no to speak? ¿Cómo lo sabes? Por lo que es el verbo que está mostrándonos que son después ING. Exactamente. Exactamente y exactamente. Entonces ya después que ustedes lo tengan claro, ya se les va a hacer fácil. Claro, claro, porque ustedes quieren apretar los verbos. Exactamente, exactamente. Entonces ya saben que está, avoid, discuss, dislike, que significa no gustar o desagradar, don't mind, no importar o estar desentendido, disfrutar, ojo, pendiente, enjoy, este es bastante común. Yo disfruto hablar. I enjoy speaking, I enjoy talking, she enjoys, porque ojo que el verbo igual lo tienen que conjugar con el pronombre. Feel like, sentirse como, practice, también tiene que ir el siguiente ING, quit, que significa renunciar, terminar. Suggest, sugerir. Por ejemplo, yo sugiero tomar el tren, ¿cómo diría eso? No, mentira, ella, ella sugiere tomar el tren, ¿cómo sería eso? Ella sugiere tomar el tren. ¿Quién me dice? Cualquiera. Espera un momento, me dice cualquiera. Yo voy a ir anotando los que ya han participado, porque hoy voy a tomar notas de participación, este es nivel 7 viernes, viernes y miércoles. Los que ya han hablado hasta ahora, rapidito, me dicen sus nombres, porfa, los que ya han participado. Jesús, ¿qué, disculpa? Jesús, bueno, ya ahorita me lo dicen, ya ahorita me lo dicen. A ver, la que yo dije, yo sugiero tomar el tren. Ah, perdón, ella sugiere tomar el tren. Ella sugiere tomar el tren. Uy, sugiere. ¿El sugiere está bien así? ¿O hay que ponerle algo al sugiere? Está bien, porque es el verbo. Hay que colocarle una S. Exactamente, hay que colocarle una S porque miren qué es con she. Ok, entonces, ella sugiere. Como tercera persona, exacto. Exactamente, ahora, ella sugiere, ¿qué? Tomar el tren, ¿cómo sería? Tomar el tren. Tomar el tren. Tomar el tren. Perfecto. A ver, ya van dos chicos y una chica que ahorita ya le voy a pedir el nombre. Igual yo me voy grabando las voces. Entonces, chicos, siempre y cuando ustedes tengan la lista clara de cuáles son los verbos que después de ese deben colocar el que le sigue en ING, va a serle fácil. Vamos a ver el segundo, dice, use an infinitive after the following verbs and expressions. Dice, usa un infinitivo, o sea, el to más el verbo en su forma normal, usa el infinitivo después de los siguientes verbos y expresiones. O sea, que así como se aprendieron, o como ya saben cuáles son los de arriba que le tienen que colocar en ING, también hay otra lista que son los verbos que al que le sigue usted lo tiene que colocar con to. A ver, ¿cuáles son? Agree, be sure, choose, decide, expect, hope, learn, need, plan, seem, want, wish, would, like. Ok, entonces, por ejemplo, con el verbo need, si yo quiero decir, él necesita comer, o sea, esta está fácil, él necesita comer, ¿cómo sería eso? Algo necesito comer, o sea, esta fácil, él necesita comer, o sea, esta fácil, él necesita comer. Y, tú, ni, 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 tú, ni. Exactamente, yo tengo que colocarle algo al need o no. Falta una S. Exactamente. He needs to eat. Como ya estoy viendo en la lista, el verbo need, el verbo que le sigue, debe ir con un verbo en infinitivo, o sea, el verbo con el to y el verbo en la forma normal, to eat, comer, que él necesita comer. Otro ejemplo rapidito. Yo decido irme, por ejemplo. Yo decido irme. ¿Cómo sería eso? I decide to go. Exactamente. I decide to go. A ver, ¿y por qué si yo vengo y coloco esto? I decide going. ¿Esto estaría bien o estaría mal? Estaría mal porque no se lo tenemos de ahí arriba. Exactamente. Y ahora viene la otra parte. Y hay algunos verbos que pueden ser con cualquiera de los dos, ¿ok? Vamos a verlo aquí. Dice, otros verbos y expresiones pueden estar seguidos tanto por un gerundio, o sea, con el verbo en ing, o en su forma infinitiva, o sea, to y el verbo en su forma base. ¿Cuáles son estos verbos que sirven con los dos? El verbo begin, can't stand, continue, hate, like, love, prefer, start. A ver, un ejemplo. Vamos a hacer, le voy a poner un ejemplo donde ustedes van a poder ver que se puede usar tanto con gerundio como con infinitivo. ¿Cómo diría yo? Ellos aman comer. Ellos aman comer. They love eating. They love eating. Pero como me acaban de decir que el love puede estar seguido tanto de gerundio como infinitivo, ¿cómo también podría decir yo eso mismo? They love to eat. Agregándole la de, agregándole la de al otro. No. Lo único que tienen que hacer es o colocarle el verbo que les sigue en gerundio o colocarlo en infinitivo. O sea, ustedes tienen la opción de elegir como lo escriben. De cualquiera de las dos formas está correcto. They love eating. Ah, ok. A ver, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo con uno que se pueda con los dos. Vamos a ver, de la lista. ¿Quién me dice alguno de la lista y hacemos uno? Miren que hay varios. Bueno, con start. A ver, nosotros comenzamos a cocinar, por ejemplo, ¿cómo sería? Nosotros comenzamos a cocinar. Entonces, chicos, básicamente, para que ustedes puedan hacer este ejercicio bien y de hecho hablar correctamente bien, ustedes lo que tienen que hacer es hacer un esfuerzo de memorizarse cuál va con cuál. Y listo. A ver. Vamos a ver cómo les va en la memoria. Vamos a hacer por lo menos hasta el punto 3 de este. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Dicen. Ojo, pero, no le voy a dar el mal ejemplo. Primero, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Leer el enunciado. El enunciado dice. Complete the suggestions for ways to make new friends using the verbs plus gerund or infinitive direct objects. Entonces, dice. Completan las sugerencias para nuevas maneras de hacer amigos usando los verbos más el infinitivo o el verbo más el gerundio. ¿Ok? Cualquiera de los dos. Entonces, ustedes le dan el verbo y después el siguiente tiene que estar o en infinitivo o en gerundio. Y si ustedes se acuerdan de la lista, ya sabrán inmediatamente cómo debe ir cualquiera. Entonces, dice. Everyone. Y tenemos el verbo want y make. Want make friends. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Voy a hacer yo la primera para que ustedes puedan hacer el resto. A ver, a ver, díganme ustedes si alguno sabe. Everyone wants to make. Ajá. What's to. Want to make. To make. A ver, sí, porque ustedes saben que es to make, not making. Por la regla, profesora. Exactamente, porque el want, el verbo querer, estaba en la lista de los que se debía seguir por un, por un qué. Por un qué. To. To. Aprenda la palabra. Por un in. Infinitivo. Infinitivo. Muy bien. Todo el mundo quiere hacer amigos. Y luego tenemos el verbo suggest y el verbo follow, these principles. Entonces, nosotros, ¿cómo vendría aquí el segundo? Nosotros, suggest, significa sugerimos. Y a ver, el verbo suggest debe ser por un qué. Gerundio o efectivo. Gerundio. Exactamente, gerundio. Gerundio. Following. Ya. Si ustedes se acuerdan, de qué le sigue a cada verbo, se les va a ser muy fácil hacerlo. We suggest following this principle. Sugerimos seguir estos principios. One. Decide y be, el verbo be. Recuerden, el verbo be tiene distintas maneras. Decide, friendly to everyone you meet. Take advantage of every opportunity. A ver, el verbo decide debe ser seguido por un gerundio o infinitivo. ¿Y él se acuerda? Decide. Decide. Entonces, como es gerundio, sería being. Así. Decide being. Seguro que después de decide va a gerundio. Segurísimo. Ah, no, 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 no. Es design to be. Es design to be. To, 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 porque va a contar lo de la decisión del carro. El ejemplo del carro que he dicho ahorita. Exactamente. Después del verbo decidir, el verbo debe ir en infinitivo. To be. Decide ser friendly to everyone you meet. Decide ser amistoso con todo el mundo que conoces. Take advantage of every opportunity. Toma ventaja de cada oportunidad. To. Even if you not feel like. A ver, ¿quién se acuerda? Feel like, back on, gerund o infinitivo. ¿Quién se acuerda? Feel like, sentirse como. No, 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 infinitivo. ¿Seguro? A ver, como es negación, entonces, incluso si tú. Socialista. Escuche, incluso si tú, y dice not feel like, ustedes tienen que negar. Y recuerden que para la negación, en presente, se necesita un auxiliar. Sería, even if you don't feel like. Y ahora sí, el verbo. Sería socializing o to socialize. ¿Qué piensan? Recuerden la lista. Feel like estaba en la cual. Gerundio o infinitivo. To. A ver, les voy a dar tres segundos para que miren el cuadrito y vean la respuesta. What can I feel like? Están gerundio. Están gerundio, profe. Entonces, iría como. Even if you don't feel like, so. Uh-huh. Socializing. Socializing. Sí, excelente. Even if you don't feel like socializing. Incluso, si no te sientes como, con ganas de socializar, entonces, dice learn y show interest. A ver, ¿quién se acuerda del verbo learn? Le voy a dar dos segundos para que miren el cuadrito de arriba y encuentren el verbo learn. Si va con gerundio o infinitivo. Three. Two. Infinitivo. One. Va con infinitivo. Entonces, ¿cómo quedaría? Learn. 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 Exactamente. Learn. Learn. Show. Show. Interest. Interest. One new person. Muy bien. Aprende a mostrar interés en por lo menos una persona cada día. Luego dice not expect. En este caso. En este caso, nada más nos están dando un verbo y es como para que ustedes lo coloquen en el presente. Aquí no hay que colocar nada, sino nada más la negación. Entonces, sería don't expect. No esperes. Miren que aquí solamente nos dieron un verbo, por lo tanto, no nos están pidiendo ni infinitivo ni nada. Aquí. No esperes. Don't expect. Every new acquaintance become. Ojo, y por qué aquí sí nos lo están pidiendo. Lo que pasa es que no los separaron. Miren aquí. Not expect. Y el que le sigue es become. Entonces, vamos a ver el verbo expect si se continúa por un infinitivo o por un gerundio. Tienen dos segundos para ver. Infinitivo, profesor. De hecho, yo sé que algunos no necesitan ni siquiera ver la lista porque los que ya tienen un poquito de idea del inglés, a ustedes les va a sonar enseguida. Que de pronto decir, don't expect becoming de una no les va a cuadrar. Entonces, con expect that to become. Muy bien. Pero vamos a terminar hasta la segunda. A real, every new acquaintance to become a real friend. But if you would like, y el otro es meet, new friends, this is a good way to start. The would like. Quien sabe, would like sigue por un gerund o infinitivo. Would like va seguido por un infinitivo. Muy bien, por lo tanto, ¿qué haría? But if you would like. To meet. To meet. To meet. Si te gustaría conocer nuevos amigos, esta es una buena manera. Entonces, chicos, miren, si ustedes tienen esta lista a la mano, esta lista para tener la certeza, cuando vayan a hacer la tarea, créanme que les va a ir bien, ¿ok? Entonces, ahora vamos con la segunda parte del grammar. Dicen. Cheer someone up. Vamos a hacer un modelo de conversation aquí. Quiero escuchar a dos personas rápidamente que quieran hacer esta conversación, está cortica. Yo la voy a hacer primero y ustedes, la pareja que lo quiera hacer, lo hace después. El objetivo de esta lección es animar a alguien. Te dicen. You look down. What's up? Oh, nothing serious. I'm just tired of the same old grind. But thanks for asking. I know what you mean. I'm tired of working too. How about going to a movie? That always helps me. Great idea. Let's go this afternoon. A ver, ¿a quién, a cuáles de ustedes, a dos personas les gustaría hacer esta oración? Esta conversación, recuerden que es importante la práctica, que ustedes suelten la lengua. Dos personas. Yo. Dale. Ya va uno, otro. Jaycee. Ah, Jaydee. Soy Jesús, soy Jesús, soy Jesús. Ah, bueno, Jesús y Milena. Milena está lista. Pero ya Milena está lista. Dale, Milena. Ustedes deciden quién comienza. You look down. What's up? Oh, no. So. On the earth. Which wood? That. Us. Us. I don't know why you. I don't know what you mean. I tear it. Of working to help out going to the movie. Dale, always help me. Great idea. After. Ok, thank you. Muy bien, gracias a la pareja que está hablando. Como se den cuenta, ahí una persona le dice, te ves triste, ¿qué pasa? No, nada serio, simplemente estoy cansada del mismo trabajo penoso. Pero gracias por preguntar. O sea, ¿a qué te refieres? También estoy cansada de trabajar. ¿Qué tal si vamos a una película? Eso siempre me ayuda. Gran idea. Vamos esta tarde. Entonces, en este caso, vamos a aprender acerca de los gerundios como objetos de una preposición. Entonces, ¿qué son preposiciones? Como lo dice la palabra, son palabras que van antes, ¿ok? En posición van antes de un verbo. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a aprender como los gerundios, o sea, los verbos que están con su forma ing después de esta preposición. ¿Qué preposiciones tenemos? Tenemos, por ejemplo, la preposición de, la preposición with, que es con, y to, que es para, ¿ok? O hacia. Entonces, dice, un gerundio puede funcionar como un objeto de una preposición. Cuando decimos el objeto, quiere decir el objetivo, el por qué, la razón. Eso quiere decir el objeto. ¿Ok? Entonces, la razón de una preposición. A ver, en este caso sería, por ejemplo, dice, I'm afraid, estoy asustado, o sí, o estoy asustado de, y luego aquí viene el objetivo de esa preposición. O sea, el por qué de esa preposición. ¿Para dónde va esa preposición? Entonces, estoy asustado de volar. Entonces, cuando vamos a usar, por ejemplo, estas preposiciones of, with, to, nosotros, y vamos a decir como el objetivo, o sea, el por qué de eso, el verbo que continúa, o sea, el objeto debe ir en gerundio. Yo tengo miedo de volar. I am afraid of, de, está la preposición de, vine, de volar. A ver, ¿cómo diría? ¿Cómo diría? Yo tengo miedo de amar, o estoy asustado de amar. A ver, si ya les dije que debe ir en gerundio. I am afraid of the loving. Of the, y el D se necesita. I am afraid of the loving. Estoy asustado de amar. Espero que ninguno esté en ese momento de su vida asustado de amar y tal, pero bueno. A ver, otro. Bored with, ojo, cuando nosotros vamos a decir que estamos aburridos de algo. En inglés normalmente no se dice aburrido de, sino aburrido con, ¿ok? Pero, o sea, si lo traducimos tenemos que interpretarlo como si fuera aburrido de. Entonces, she's bored with cooking. ¿Qué quiere decir esto? She's bored with cooking. Estoy aburrida de cocinar. Exactamente, estoy aburrida de cocinar. Si yo dijera, estoy aburrida de correr, por ejemplo. Estoy aburrida de correr. Sería, I am bored with running. Exactamente, I am bored with running. Entonces, ojo, ya saben que con bored para decir aburrido no se dice off, sino with. Aunque de pronto en español no tenga nada de sentido para nosotros decir aburrido con, en inglés sí, y se dice así, aburrido con, y luego el verbo que le sigue debe ir en gerundio. A ver, she objects, ella objeta, to discussing her feelings. A ver. Ella objeta, o ella se refusa a, ojo, ella se refusa sería la palabra, ¿verdad? En español es así correctamente, refusa. ¿Es refusa o rehúsa? No, es rehúsa, ¿verdad? O sea, de negarse a algo. Rehúsa, rehúsa. Rehúsa. Entonces, aquí sería, ella se rehúsa a... Hablar de sus sentimientos. Muy bien, hablar o discutir de sus sentimientos. Entonces, ojo, ya saben. ¿Y cómo saben ustedes que el verbo que van a decir es un gerundio como objeto de la preposición? Ustedes haciéndose la pregunta. Ustedes dicen, ok, ¿se rehúsa a qué? Entonces, eso que sigue, ese verbo que sigue es el objeto, es lo que sea que le está pasando a esa persona. Entonces, si es un verbo, ustedes lo deben colocar en ING. Entonces, está asustada de, ¿asustada de qué? Entonces, eso de lo que ella está asustada, que es volar, que es un verbo, comer, que es un verbo, dormir, que es un verbo, debe ir en gerundio. A ver, ¿cómo sería? Ella está asustada de dormir. A ver, ¿cómo dirían ustedes eso? Ella está asustada de dormir. Exactamente. Ya. Básicamente. Ella está asustada de dormir. Miren. Aquí, les da una lista a ustedes de distintas expresiones que se deben seguir por gerundios. Ok. Por ejemplo. Angry about. O sea, enojado acerca. Ok. Nos están enseñando cuál es la preposición que se usa, dependiendo de un verbo. Entonces, enojado acerca. No se dice angry to, ni angry with, ni angry of, sino angry about. Enojado acerca. Siguiente. Excited. Esto quiere decir emocionado. Emocionado también sigue de la preposición about, que significa acerca. Deprimido acerca también va con about. No se usa ni con off, ni con with, ni con to. Y todo lo que sigue es, por ejemplo, deprimido acerca de ir a la universidad. ¿Cómo sería eso? Deprimido. Él está deprimido acerca de ir a la universidad. ¿Y cómo debe ir el verbo después de esta preposición? Going to college, también se puede decir. Listo. Aquí, miren, aquí hay una lista. Bored with, aburrido con, crazy about, loco, acerca. Enfermo de, cansado de. Todo esto, después de estas expresiones. Todo lo que, el verbo que le sigue debe ir en y, en, en gerundio. A ver. Dice aquí, sé cuidadoso. No uses un infinitivo como un objeto de una preposición. O sea, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, estoy asustado de dormir. Entonces, que ustedes en vez de usar un gerundio, usen un infinitivo. Esto estaría mal. Por ejemplo, I'm afraid of to sleep. Esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque ya estamos viendo que cuando nosotros necesitamos decir un verbo como la razón de algo, en este caso, la razón del miedo es ir a dormir. O sea, dormir. El verbo dormir. Entonces, como ya yo sé que ese verbo es la razón por la cual estoy asustado, o es el objeto, entonces eso debe ir en infinitivo. Y nunca jamás, así, off to sleep. No. ¿Ok? No se puede. Listo. Vamos a hacer un ejercicio y con eso terminamos. Aquí abajito. Dice, completa las descripciones con preposiciones y gerundios. ¿Ok? Entonces, dice, Ted is an extrovert. Like most extroverts, he's direct. And he's honest. He believes, space, the truth to everyone. Ted es un extrovertido. Como la mayoría de los extrovertidos, él es directo. Y él es honesto. Él cree. A ver, vamos a ver por qué es. Esa no la saltamos. Esa estaba aquí en la lista de expresiones seguidas por gerundios. Y esa estaba aquí. En este caso, creer. A ver. Creer. Bueno, no está aquí. Pero yo les digo que cuando nosotros decimos creer, ¿cuál es la preposición que ustedes creen que va después de creer? Creer a, creer por, creer acerca, creer. ¿Qué piensan? ¿Qué? No, creer que, no. Es creer. ¿Papá o en? No, creer en. ¿Y cómo se dice en en inglés? In. In. Entonces, ¿cómo dice? Él cree en decir la verdad. Miren que in es una preposición. Entonces, ¿cómo debe ir el decir? Que está aquí, el tell. In telling. Exactamente. In telling. Él cree en decir la verdad a todo el mundo. Fíjense. En este caso, no estaba en el cuadro, pero ustedes lo pueden analizar. Vamos a ver. I believe in telling the truth. Exactamente. Dicen. At his job, he works with other people and he never complains. Y luego está work. A ver, complain quiere decir quejarse. Entonces, ¿qué cree usted o qué preposición cree que se usa con quejarse? Les doy una pista. No es quejarse de. No es quejarse de. Sino quejarse. Ah, bueno, alguien la dijo. With words. No. About. Quejarse acerca. ¿Ok? Entonces, quejarse acerca de trabajar largas horas. Entonces, ¿cómo creen que quedaría? He never complains. Ajá. Acerca, ¿cómo se dice? About. About. Y el word, ¿cómo iría? Working. Very good. About working. Long hours. Él nunca se queja acerca de trabajar por largas horas. Dice. He works hard and doesn't worry. Preocuparse. ¿Con qué creen que va? Preposición también. Preocuparse. Preocuparse. Exactamente. También va con about. Preocuparse acerca. About. Y entonces, ¿cómo iría? Miren que va en una preposición primero. Entonces, como hay la preposición, ustedes ya saben cómo tiene que ir lo que les sigue. Worry about. ¿Cómo iría el have? ¿Ah? Uy. ¿Cómo? ¿Cómo? Chicos, ¿qué? Exactamente. Have been. Miren, en este momento estamos aprendiendo que después de una preposición, o sea, expresiones que tengan preposiciones como cuáles, como en, a, para, de, acerca, etc. El verbo que sigue después de esas preposiciones debe ir en ING. Entonces, about having to. Él nunca se preocupa acerca de tener que trabajar los fines de semana o los festivos. Y el último cuadrito sería. He has, he has a few fears, though. Most of all, he's afraid. Y a ver, estas sí deben saber con qué preposición va, afraid, asustado. ¿Va con qué preposición? Of. Y el verbo fly iría entonces, ¿cómo? Flying. Excellent. Flying. Listo. Sería básicamente eso. Eso es todo el tema. De esto va a quedar la tarea de la clase de hoy. Este tema también va a entrar al parcial. Entonces, para el parcial nada más tendríamos prácticamente el tema de la semana 2, que es used to, didn't used to. El tema que dimos hoy, que es gerundios e infinitivos, que si ustedes tienen la lista se les va a hacer fácil. Y los gerundios después de las preposiciones. Y para el parcial les va a aparecer una comprensión de lectura chiquita también. Entonces, bueno, sería básicamente eso. No sé si de pronto alguno tiene preguntas. Inmediatamente se las aclaramos. Sí, hay más verbos que hacen parte de esa lista, pero ustedes solamente le van a salir los verbos que están aquí, ¿ok? O sea, no se preocupen que de pronto yo les voy a colocar un verbo que no esté en la lista, porque yo les voy a colocar solamente los verbos que están en estas listas de aquí. O sea, lo que yo les enseñé hoy, ¿vale? Vale, ¿alguna otra pregunta? Profesora, ¿es que la clase se va a quedar grabada en YouTube? Dime, dime. ¿Esta clase va a quedar grabada para YouTube? Sí, claro que sí, como todas las clases. Ok, muchas gracias. Vale, a ver, bueno, entonces ya para terminar, dígame rápidamente los nombres y apellidos de los que participaron. Tengo a Jesús, pero no tengo el apellido. Calderón Martínez. Jesús Calderón. Dale, mis lona. Un momento, un momento. Tengo a Milena. Milena, ¿qué, porfa? Milena Narváez. Narváez. También le escuché la voz a Camilo. ¿Cuál es tu apellido, Camilo? Méndez. Camilo Méndez, le escuché la voz también a Kiara. Kiara. Bosa. Kiara, Bosa. A Kevin también. Kevin, ¿qué? Kevin Gutiérrez. Kevin Gutiérrez. Me falta alguno, chicos. ¿Alguno de los que participó hoy? Yo, Dalainis Lora. A ver, Dalainis, Dalai. ¿Qué? Dalainis, así, Dalainis. Dalainis Lora. Sí, señora. Perfecto. ¿Alguien más? Biani también la escuché, Biani. Eso sí es verdad que a Biani también la escuché. Biani. Biani es Luna. Profe, una preguntita. ¿El listado los va a montar en proyectos o los va a montar en el tablero de la clase? ¿Cuál listado, cariño? No, no, no. Yo no sé si ustedes, esas listas yo se las subí, déjame ver aquí. Si se las coloqué. Sin embargo, si no, chicos, ustedes lo que pueden hacer es ir, verse el video, llegar hasta donde está la lista y le tomar un pantallazo y listo. Ah, no, yo creo que sí se los subí, sí, miren, sí se los subí. Mírenlo aquí, todavía estoy compartiendo pantalla, ¿verdad o no? Sí. Miren. Sí se los subí. Sí, ¿sí ven? Se los coloqué, dice, Hint Homework Week 4. Entonces, bueno, chicos, mil gracias, le mando un beso. Muchas gracias por su buena energía. Ya saben, el que no escuchó los anuncios del inicio, esperen a que yo suba el video y lo vuelven a ver el inicio y esas cosas, ¿vale? Mil gracias a Natalia, Marín y Luis. Gracias. Gracias. Natalia Marín y Luis Barbudo. Gracias. Bye, bye.